Hoy tengo una cita con un muchacho muy guapo y me invitó una margarita, nomás que no se entere Valdez porque... Ahorita se los voy a enseñar, es que yo venía caminando sola por el pasillo y me dijo no quieres una drink y me habló en inglés y yo le dije sí, trae una camisa negra Mira, este ángulo que estoy viendo está medio bueno, ahorita les voy a enseñar Me gustó Sí, sí me gustó lo que estoy viendo, ahorita les enseño Pues no sé si aceptar esta bebida porque yo no quería, pero pues yo digo que me voy a rogar, no pierdo nada Yo este, dice que una bebida no se le desprecia a nadie, entonces pues yo creo que sí la voy a aceptar ¿Por qué anda tan sola, muñeca? Este, aléjense 3 metros de distancia porque yo estoy esperando alguien ahorita Se le escapó a la... Sí, pero esa, salud pues Salud Sí, sí, sí Sí, sí Sí Más al rato la invito por allá Deja de estar revolado, yo no le he dado motivos peladas La invito a una cena La invito a bailar o a una cena Este es muy romántico, este, este sí es muy romántico Este, me he chivado, a mí no me estoy diciendo esas cosas Pues aquí en Las Legas está muy bonito para que estemos cerrados, vamos a bailar Bueno, les voy a presentar al muchacho muy guapo. ¿Alguien no la invitó? Ay, vale. Me miraron aquí sola y me dijeron, señorita. No sé, es mala educación de estresar la vida de alguien. Yo te vi por allá también nada de su condo. No, 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 no. Tú dijiste que en lo que pasa... Ya me está saliendo el guacal. Ay, ay, ya. Tengo que cenar y que aún no tenga romántica. Ya acabamos de cenar. Bueno, yo no dije que sí. Dije que me invitaron. Ay, 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 ay. No se me quejaba mal a la vida. Salud, pues ya, eso, ya. Está buena, no hay que desprenderla. Se me invitaron. ¿Qué tal, Landito? Ah, entonces estamos a mano ya. Ya, te quiero, vete por allá. No, 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 te quiero. Bien despaparado. Cochino. Ya ven, ya ven. Y me está regañando a mí. Ya, ya, córtala. Córtala. Bueno, aquí estábamos jugando como que no nos conocíamos. Es que, para que no se muera la llama de la pasión, ¿verdad, Valdez? ¿18 años intoxicados ya? Ya. Ya después que me acuerdes siempre huelen las patas. ¿Qué? ¿Qué te dijo de las patas? Ya no te voy a invitar a cenar. Ya no te voy a invitar a... Ah, Valdez. No, ya. Para salir al baile. Ya perdió el momento romántico. Primero dijo, hay que jugar. Y ya después, ay, no. ¿Para eso me invitaste? Luego para así romper el momento romántico. Ven y jugando salimos. Nada, nada. Pero ya me había gustado eso. ¿Por qué rompiste el momento romántico, Valdez? Es que me pegó un olor y me acordé que eran las patas. Pues eran las tuyas. Ah, ya. Ah, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.